Elisabetta Yurkina sigue dedicado. Elisabetta me contó que toca dos años solamente, pero me contó una historia que hace dos años oíó tocar el saxo por la radio y preguntó a su padre qué instrumento era. Y enseguida fue a estudiar el estilo musical. Y desde aquel entonces ella está enamorada de la música y ahora nos lo va a demostrar. Elisabetta Yurkina Elisabetta Yurkina Elisabetta Yurkina Elisabetta Yurkina Elisabetta Yurkina Elisabetta Yurkina Pablo Elisabetta Yurkina